Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar, hoy no reparamos nada, trae la juca y vaso, porque me boten del trabajo, porque no me voy a acostar. Me fui con una loca involucrao, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenao, los cuartos que cobro los tengo gastao, no le paro a na, yo los cojo pretao, el hierro de la cuarta lo tengo clavao, esto yo lo hice pa que esta chuchao, desperta el vecino que estaba acostado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto, todo lo que tengo encima lo exploto y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar, hoy no reparamos nada, trae la juca y vaso, porque me boten del trabajo, porque no me voy a acostar. Dime quien aguanta eso, uno pone de todo y tu no pone un peso, ponte pa mi que pa ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso, no tengo crisis, pásame eso, yo se que quiere de mi aderezo, es por ti que yo me emborracho y después tu me dices que soy un necio ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar, hoy no reparamos nada, trae la juca y vaso, porque me boten del trabajo, porque no me voy a acostar. Te pego esta vaina, ay. Este es crazy design y ya tu sabes que la hoja. R.B. en la vaina. Ay, champola. Santana. Ay, se punca de un tiro, mata. Papi chuleta. Diamante. Maldita. Dime Jose. Star Mag. Cucu dime. Vitor Gorra. Visiones Music. Dime Tondi. Ese aquí es el juego pa' las calles. Está bueno el turismo que se lleva a los muchachones con el coro. Los turistas, los turistas, los turistas, los turistas.